Fue un impacto muy fuerte, como a las 4 de la mañana, sentimos el ruido, bueno, después entre todos los perros que ladrán salimos a mirar y estaba el auto encustrado ahí en el poste de luz y tiró el otro poste de cable que eso está, que ya cae y bueno, y ahí vimos que la persona estaba fallecida. Nosotros nos quedamos a mirar después y 20 años, 20 años, creo que es de apellido Nova Orellana. ¿De aquí del barrio? Sí, de acá del barrio porque después contrataron con los documentos y es de acá nomás, de Cordón Colón, decía La Manzana 5, Casa 24, algo así. Decían que había querido intentar esquivar los reductores de velocidad. Y yo diría que sí, nadie lo vio en ese momento, pero todo el mundo hace lo mismo, quieren esquivar y se ve que se le vino el auto a este lado, ¿no? ¿Circula muy rápido acá? Sí, sí, sí. Es lo que estábamos pensando anoche con los vecinos de o hacer completar el taco de lado a lado o que lo saquen, porque ahora cuando empiecen las clases, esto va a ser otra vez novedades. Ya. O sea que en ambos lados tratan de esquivar y es un peligro. Un peligro estar acá en la vereda. Gracias.